Bienvenidos a Este es mi Espacio, el programa que enciende la chispa de tu curiosidad. Este es mi Espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo su servidor Jorge Salazar. ¡Hey, hey, hey! ¿Sí sabías que una cucharadita de un material de una estrella súper comprimida puede llegar a pesar millones y millones de toneladas? ¿No las creías? Esto y mucho más aquí, en el episodio de hoy. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos multitud de puntos luminosos e incluso lo que parecen ser manchas borrosas más extensas. Los puntos luminosos todos sabemos lo que son, estrellas. Pero, ¿cuánto tiempo vive una estrella? ¿Qué tan grandes son las estrellas? ¿O de qué están hechas? Son preguntas que posiblemente te has hecho al contemplarlas. Hoy en día sabemos que las estrellas nacen en las nebulosas y correrán por la vida. Algunas tendrán la suerte de alcanzar algunos pocos miles de millones de billones de años de edad. Las más grandes y danzas morirán en explosiones masivas de supernovas. Otras, como nuestro sol, arderán lentamente, probablemente expirarán de manera menos dramática. Tras la muerte de una estrella, la materia se derrama al espacio en forma de nuevos elementos, creando nuevas nebulosas formadoras de estrellas, continuando su círculo de vida. Para el nacimiento de una estrella, pequeñas imperfecciones, pequeños nudos, arrugas y defectos en la nube de gas, comenzarán a atraer partículas de materia cercana. Los grupos crecerán, se volverán más masivos y atraerán muchísimas más partículas. A medida que estos grupos compactados de hidrógeno y helio crezcan en densidad, también se calentarán. Eventualmente, los grumos se calientan y compactan para formar un plasma, una especie de sopa caliente y arremolinada formada por núcleos atómicos que flotan libremente. Estos se convertirán en bolas gigantes llamadas protoestrellas. La gravedad aprieta cada vez más el centro de las protoestrellas. Su temperatura se dispara hasta que alcanzan un punto de inflamación y se iluminan, como núcleos que flotan libremente, chocando con tal intensidad que se fusionan en un nuevo elemento. Bueno, veo que en un abrir y cerrar de ojos has descrito un panorama muy rápido del nacimiento de las estrellas, pero vamos a explicarlo más a detalle. ¿Sabes? Cuando era más pequeña pensaba que las estrellas vivían para siempre. Sí, ¿dónde lo viste? Aunque pueda parecer que las estrellas son eternas, en realidad son como nosotros, nacen, crecen, se reproducen y mueren. La diferencia es que su nacimiento, vida y muerte son mucho más impetuosos que los nuestros y además se reproducen una vez muertas. Como ya habíamos dicho, las estrellas nacen en nubes conocidas como nebulosas, donde la concentración de gas, principalmente hidrógeno, es muy alta. Cuando en una pequeña región de estas nubes, por cualquier razón, la gravedad es ligeramente superior a la que hay a su alrededor, el gas comienza a acumularse en ese punto. Imagina que tienes limadura de hierro uniformemente distribuida sobre una mesa muy grande. Si tomas un imán y un extremo por debajo de la mesa, comienzas a frotarlo en alguna parte de esta. Notarás que cierta cantidad de limadura que está por encima y cercana al imán comienza a moverse y acumularse en torno a ese punto. Aunque la limadura que esté en el centro y hacia el extremo de la mesa puesto al imán no sea alterada. Tú eres un experto de las estrellas, cuéntanos qué pasa después. Durante miles de años, el gas se continúa acumulando alrededor de ese punto inicial y la gravedad va aumentando. A esta etapa de gestación de la estrella se le conoce como protoestrella. En torno a la protoestrella, la gravedad aumenta hasta el punto en que en el interior, la presión a la que está sometida el gas genera un aumento de la temperatura tan grande que los núcleos atómicos comienzan a fusionarse y a generar energía. Esto es conocido como fusión nuclear. Es el momento en el que el hidrógeno de la protoestrella comienza a transformarse en helio. Esta energía es transportada por las capas más extremas del gas hacia el exterior y empieza a brillar. En ese momento ha nacido una estrella. La composición de la nube de gas al comienzo de la formación y la masa de su estrella en el momento de comenzar a brillar contribuye a definir cómo será su vida y cómo morirá, obviamente. Es decir, que desde el nacimiento de la estrella ya podemos saber qué va a pasar con ellas. Y esto es importante, no todas las estrellas son iguales. Si estudiamos dos estrellas cualquiera seleccionadas al azar, comprobaremos que su composición no es idéntica. Alrededor del 70% de su masa es hidrógeno, entre el 24 y el 26% es helio y del 4 al 6% restante es una combinación de elementos químicos más pesados que el helio. Y estas pequeñas variaciones en su composición pueden tener un impacto significativo en el ciclo vital de las estrellas, pero su vida está acondicionada sobre todo por su masa. Esto se pone emocionante. Según lo que he estudiado, los elementos químicos que nos constituyen tanto a nosotros como a la materia que nos rodea, se sintetizan en las estrellas, gracias a los procesos de fusión nuclear que tienen lugar en su interior. El equilibrio hidrostático que mantienen las estrellas estables es posible debido a que la presión de radiación y la presión de los gases que intentan expandir a la estrella se ven contrarrestados por su gravedad, que intenta comprimirla. Este delicado equilibrio mantiene las estrellas estables mientras que queda combustible que pueda ser quemado durante los procesos de fusión nuclear. Palabras más, palabras menos, lo que esto significa es que los elementos químicos que conocemos se producen en las estrellas y la vida de una estrella está sometida a una lucha constante de dos fuerzas, la gravedad que trata de comprimir a la estrella y la presión de radiación que trata de expandir a la estrella. Esto quiere decir entonces que las estrellas, así como nosotros, pasan por varias etapas en su vida, ¿cierto? Así es, la estrella pasa su infancia fusionando hidrógeno en helio en su núcleo. Es una época tranquila que puede durar unos pocos millones de años para las estrellas que son muy masivas, unos pocos de miles de años para las estrellas de tamaño medio como nuestro Sol, o cientos de miles de millones de años para las estrellas más pequeñas. En un principio puede parecer contradictorio, pero el hecho es que cuanto mayor es la masa de una estrella, mayor es la temperatura en su núcleo y mayor es el ritmo de fusión de hidrógeno en helio, con lo cual el combustible se agota más rápidamente en las estrellas más grandes. Claro, es así como entre más grande, más alimento consumo. Exacto, expliquemos más en detalle. Las estrellas menos masivas irán consumiendo poco a poco su combustible, de manera que se irán experimentando continuamente cambios en su luminosidad y temperatura. Al mismo tiempo, su radio se irá incrementando y la estrella se irá reajustando y expandiendo, adquiriendo un color rojizo debido al enfriamiento de su superficie y dando lugar a objetos estelares que conocemos como gigantes rojas. Este es el destino al que está abocado nuestro Sol, aproximadamente dentro de unos 5000 millones de años. Como nuestro Sol será muy grande, planetas como Mercurio, Venus y posiblemente nuestra Tierra sean consumidos. Ello indica que las condiciones de estos planetas cambiarán drásticamente y la vida en la Tierra, en caso tal hubiera para ese entonces, desaparecería. Claro, no nos preocupemos porque falta mucho tiempo para eso. No sabemos si los humanos vamos a estar en el planeta para entonces. Otra cosa que me llama la atención es que mencionaste que la estrella, a medida que consume su combustible, baja la temperatura y cambia de color. ¡Eso es fantástico! Sí, así es. Veo que el tema de las estrellas te apasiona muchísimo. Bueno, te explico. Las estrellas, al nacer, son de color azul y tienen una temperatura muy alta en su núcleo y su parte externa. Por tanto, son muy brillantes, pero a medida que envejecen se tornarán de color rojo y la temperatura externa comienza a bajar. Técnicamente se dice que se enfría, pero obvio que no hacen para nada frío en su superficie. Es cierto, todo esto de las estrellas me parece muy interesante y quiero que nos cuentes a todos qué le pasa al final a la estrella, porque creo que todos nuestros oyentes están muy interesados al igual que yo. Cuando el combustible de las estrellas relativamente poco masivas se agota completamente, expulsa sus capas más externas, dando así lugar a una nube de gas conocida como nebulosa planetaria, en cuyo centro permanecerá lo que queda de la estrella, una estrella degenerada, también conocida como una enana blanca. Como su combustible se ha agotado, la producción de energía en su interior cesa y este objeto estelar se va enfriando gradualmente hasta dejar de emitir cualquier tipo de radiación detectable. Obvio, también dura algunos cientos de millones de años. Ok, de acuerdo a todo lo que has explicado, nuestro sol entonces se convertiría en una gigante roja y lo que quede de ella será una enana blanca. Pero, ¿qué es eso de la materia degenerada? Buena pregunta. En una enana blanca, como ha sido sometida a altas presiones, la distancia entre los átomos es muy poca y los electrones tienen muy poco espacio para moverse. En otras palabras, la densidad aumenta muchísimo. Imagina toda la masa comprimida del sol en el tamaño de la tierra. Una cucharada de una enana blanca en la tierra pesaría cientos de toneladas. Esto está muy cool, pero ya habíamos mencionado que no todas las estrellas son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué le sucede a las más grandes? Claro, como acabamos de ver, el ciclo vital de un objeto estelar está condicionado por su composición inicial y sobre todo por su masa. Su destino es siempre el mismo. Al final deja de producir energía y la emisión de radiación cesa. Las estrellas muy masivas, después de fusionar el hidrógeno o en helio, siguen fusionando elementos. Así, dentro de sus núcleos se forman capas de elementos como si fuese una cebolla. Por tanto, vamos a encontrar capas de hidrógeno, helio, carbón, oxígeno, hasta llegar al hierro. En este momento, la estrella no puede seguir fusionándose. En todo este proceso, la estrella se ha convertido en una supergigante roja y está próxima a su final. De manera que cuando se agota todo su combustible y la producción de energía mediante fusión nuclear cesa, el equilibrio hidroestático se rompe. En este momento, las capas externas de la estrella caen súbitamente sobre su núcleo de hierro, del que no se puede extraer más energía mediante los procesos de fusión nuclear y rebotan saliendo despedidas hacia el medio intelestral. Estamos entonces ante una supernova. Estas violentas explosiones pueden emitir durante un instante más luz que toda la galaxia que las contiene, lo que nos permite intuir la enorme cantidad de energía que se libera en este proceso. Pero lo más importante es que precisamente las supernovas son las responsables de sintetizar los elementos químicos más pesados que el hierro y también de regar el medio estelar con los elementos que van a dar lugar las nubes de polvo y gas a partir del que en el futuro pueden formarse mediante contracción gravitacional nuevas estrellas y planetas. Es decir, que todos los elementos químicos que conocemos se forjan en el núcleo de las estrellas. ¡Qué fantástico es todo esto de la vida de las estrellas! Ahora supongo que al igual que las estrellas pequeñas, en las estrellas más masivas lo que queda de ellas, también tendrá un desenlace, ¿cierto? Muy bien, estás hecho a toda una astrofísica. Claro que sí también tienen un desenlace. Recordemos que el ciclo vital de las estrellas más masivas sigue un camino diferente. La velocidad a la que consumen su combustible es más alta que la de las estrellas menos masivas, de manera que aquellas que degeneran en una enana blanca con una masa que excede el límite Chandrasekhar se equivale a 1.44 masas solares. Se transforman en una estrella de neutrones, pero aún hay otro límite de masa más que es posible rebasar. Si la estrella de neutrones resultante tiene una masa superior a 2.17 masas solares, colapsa para dar lugar a una estrella de quarks o un agujero negro. Sabes, eso de los agujeros negros siempre me ha parecido fantástico, pero no lo he entendido a detalle y me encantaría que en esta oportunidad tú me lo explicaras. Por supuesto que sí, un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que nada, ni siquiera la luz puede escapar de él. La superficie de un agujero negro denominada horizonte de eventos o de sucesos define el límite donde la velocidad requerida para evadirlo excede la velocidad de la luz. La materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir. Se han estudiado extensamente dos clases principales de agujeros negros. Los agujeros negros de masa estelar, de tres a docenas de veces la masa del sol, formados al morir estrellas supermasivas y se extienden por toda nuestra galaxia, la Vía Láctea. Mientras que otros monstruos supermasivos constituidos por miles de millones de masas solares se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias grandes, incluidas la nuestra. Seguramente ya te has dado cuenta que yo amo el espacio y quiero aprender muchísimo. ¿Nos podrías explicar a mí y a nuestros oyentes cómo y dónde están las estrellas en el universo? Todas las estrellas que vemos en la noche pertenecen a la Vía Láctea, que es la galaxia en la que vivimos, es decir, en la que está nuestro Sol. Pero a la vez las galaxias no están solas y pueden haber tantas galaxias como estrellas en la Vía Láctea. Eso quiere decir que existen agrupaciones de galaxias. Claro que sí, tal cual. La agrupación más sencilla de galaxias se llaman grupos de galaxias. Un grupo es una agregación de galaxias que comprende aproximadamente 50 o menos miembros unidos gravitacionalmente y un diámetro de unos 6.5 millones de años luz. La Vía Láctea hace parte de un cúmulo de galaxias denominado Grupo Local de Galaxias. El grupo local tiene un diámetro de 4 millones de años luz y reúne unas 40 galaxias. Se trata de un cúmulo todavía joven que forma parte de una estructura todavía mayor llamada Supercúmulo de Virgo. El grupo local tiene tres galaxias principales en forma de espiral, Andrómeda, la Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo. El resto son galaxias enanas que orbitan en torno a tres grandes y se llaman galaxias satélites. Andrómeda es la galaxia más grande y más brillante del grupo local. Está a 2.5 millones de años luz de la Tierra. Es el objeto más distante observable a simple vista desde la Tierra. En noches muy oscuras puede verse como una pequeña mancha en el cielo. Su gravedad atrae a la galaxia del Triángulo que podría estar girando a su alrededor. También atrae a la galaxia la Vía Láctea y en el futuro estarán destinadas a chocar entre ellas. La unión o el choque entre estas galaxias podría resultar en una super galaxia denominada Galaxia Lactómera. Se ha observado que Andrómeda y nuestra galaxia se acercan rápidamente a una velocidad de 500.000 kilómetros por hora, lo que plantea que puede producirse una colisión entre ambas dentro de unos 3.000 a 5.000 millones de años. Según la masa que tengan estas galaxias, de producirse tal choque no debe entenderse como el que tiene lugar entre dos cuerpos sólidos, sino que las galaxias se atravesarían la una a la otra. Como resultado, una parte del material de ambas se dispersaría y el resto formaría una nueva galaxia, posiblemente elíptica. Si en vez de un choque de este tipo lo que tiene lugar es una aproximación, ambas galaxias se deformarían y una parte del material de cada una de ellas escaparía o se mezclaría. Continuando con esta explicación, la Vía Láctea es la segunda galaxia más grande del grupo local. Aún así, es la mitad del tamaño de la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, podría ser la más masiva, ya que un estudio reciente afirma que nuestra galaxia es un 50% más masiva de lo que se creía anteriormente. Las galaxias del grupo local más cercanos a la nuestra son Can Mayor y la galaxia enana líptica de Sagitario. La pequeña y la gran nube de Magallanes son dos galaxias enanas que actualmente están chocando con la Vía Láctea y en un futuro podrían formar parte de ella. Oye, pero aparte de los grupos de galaxias hay otras clasificaciones. Cuéntanos cuáles son. Existen los cúmulos de galaxias. Estos son agrupaciones del orden de 50 a más de mil galaxias en un diámetro de 8 megaparsec, es decir, 26 millones de años luz. Los cúmulos no se componen solo de galaxias, sino también de grandes nubes de gas caliente. En general, son restos de galaxias que mueren al chocar entre sí. Pero la mayor parte de la masa del cúmulo es materia oscura. Se cree que cada cúmulo puede tener hasta 5 veces más materia oscura que materia visible. También existen los supercúmulos de galaxias, donde los grupos, cúmulos y algunas galaxias aisladas pueden formar estructuras mayores. Los supercúmulos. Estas agrupaciones se comportarían de forma parecida a los cúmulos, solo que en ellas las partículas elementales de lo que constituyen ya no serían galaxias individuales, sino grupos y cúmulos galácticos enteros que se mueven confinados a su colosal campo gravitatorio. Nuestro grupo local forma parte del supercúmulo de Virgo, que a su vez se integra en una superestructura llamada la Enyaquea, cielo inmenso en Hawaiana. En resumen, nuestro planeta Tierra hace parte del sistema solar, el sistema solar a su vez está dentro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las 40 galaxias que conforman el grupo local y el grupo local es parte del supercúmulo de Virgo. Increíble, he aprendido mucho sobre las estrellas en el día de hoy, ha sido una clase muy apasionante. Ahora, hemos traído para ustedes algunos datos curiosos. En el 2018, un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Australia, utilizando el telescopio BLT en Chile, detectaron el que se considera el agujero negro más masivo del universo temprano. Es decir, se formó cuando nuestro universo tenía unos 1.200 millones de años, conocido como J2-157, y tendría unas 34.000 millones de veces la masa del Sol. A pesar de estos datos increíbles, J2-157 no es el agujero más grande descubierto por la humanidad. Uno de 40.000 millones de masas solares se encuentra en el corazón de la galaxia Holmberg-15A, a unos 700 millones de años luz de distancia. Pero también tenemos el agujero negro ultramasivo, que alimenta el cuásar Tom 618, una bestia absoluta, con 66.000 millones de masas solares a 10.400 millones de años luz de distancia. Mujeres en la ciencia Una galaxia es un conjunto de estrellas, cúmulos estelares, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitatoriamente en una estructura más o menos definida. La galaxia en la que nos encontramos se llama Vía Láctea. ¿Pero por qué este nombre? Pues este nombre se atribuye a las gotas de leche derramadas en el universo de la diosa Hera, mientras alimentaba al infante Hércules, según la mitología griega. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es enorme y varía desde las galaxias enanas con una cantidad de 10 a la 7 veces estrellas hasta las galaxias gigantes con 10 a la 14 estrellas. Esto hace que estudiar las estrellas sea de gran importancia para comprender un poco los tipos de galaxias, sus comportamientos o sus aspectos físicos. En este episodio hablaremos de una científica que se dedicó a estudiar las estrellas para entender un poco la rotación de las galaxias. Les hablo de Vera Rubin. Vera Rubin nació en Filadelfia, Pensilvania. Ella era la menor de dos hermanas. Sus padres eran inmigrantes judíos, Philip Cooper, un ingeniero eléctrico polaco estadounidense que trabajó en Bell Telephone y Rose Applebaum Cooper, de origen besarabiano, que trabajó en Bell hasta su matrimonio. Vera y su familia se mudaron a Washington DC en 1938, donde Vera, de 10 años, desarrolló un interés en la astronomía, observando las estrellas desde su ventana. Y fue precisamente en Washington donde Vera descubrió el cielo nocturno. En su nueva casa compartía habitación con su hermana, en donde Vera tenía la cama al lado de un gran ventanal orientado al norte. Por la noche ella contemplaba las estrellas y su rotación alrededor del polo. Es más, como no podía encender la luz, pues despertaba a su hermana, ella lo que hacía era observar a los meteoritos, los detallaba muy bien durante toda la noche para el otro día dibujarlos. Quería saber más, así que empezó a sacar los libros de la biblioteca. Paralelamente, unos amigos de sus padres la llevaban junto a su hermana a Virginia para observar las estrellas y fueron ellos los primeros en nombrarle constelaciones. Con ayuda de su padre construyó un telescopio de cartón con un objetivo de 2 pulgadas de diámetro, que hizo más atractiva su época escolar. Fotografiaba las estrellas y realizaba redacción sobre telescopios reflectantes y refractantes. Además de la astronomía, era una gran amante de las matemáticas. Ese gusto se puede decir que surgió en sus viajes de visita familiar a Filadelfia, donde durante las 4 horas de su trayecto, el padre les proponía enigmas matemáticos. Entre acertijo y acertijo, Vera jugaba con los números de las placas de los carros, aprendiendo sin saberlo combinatoria de forma autodidacta. Vera Rubin realizó su licenciatura de astronomía en el Bazar College en 1948. Luego de eso, trató de inscribirse a la Universidad de Princeton, pero nunca recibió su título de graduada, pues no se permitieron mujeres en el programa de estudios graduados de astronomía hasta 1975. Luego solicitó ser admitida en la Universidad de Cornell, donde estudió física bajo la dirección de Philip Morrison y física cuántica bajo la tutela de Richard Feynman y Hans Bader. En sus investigaciones, hizo las primeras observaciones de desviación del flujo de Hubble en los movimientos de las galaxias. Argumentaba que las galaxias más grandes podían rotar alrededor de centros desconocidos más que un simple movimiento de escape, como sugería la teoría del Big Bang en este tiempo. Ese trabajo fue rechazado por las revistas Astronomical Journal y The Physical Journal. Luego se presentó en la Universidad de Georgetown, en donde en 1951 recibió su maestría para posteriormente realizar su doctorado bajo la supervisión de George Gaiman. Su tesis para el doctorado de física concluía que las galaxias estaban juntas en racimos, más que distribuidas al azar por todo el universo. La idea de que los racimos de las galaxias existían no fue aceptada por otros físicos hasta dos décadas después. Después de su graduación, enseñó en Montgomery County Community College y también trabajó en la Universidad de Georgetown como asistente de investigación y como profesora asistente. Vera Rubin fue la primera mujer en utilizar los instrumentos en el Observatorio Palomar. Antes de esto, las mujeres no tenían acceso ni autorización para acceder con facilidad. En 1965 también aseguró una posición el Departamento del Magnetismo Terrestre del Instituto Carnic de Washington. Fue Senior Fellow en el DTM y su área de trabajo fue descrita como galáctica y dinámica extragaláctica, estructura a gran escala y dinámica del universo. Posteriormente se unió al Instituto Carnic en donde, junto a su amigo y colega Ken Ford, iniciaron el estudio de la rotación de las galaxias vecinas, en particular la galaxia Andrómeda. Sus descubrimientos en este campo ganaron varios premios, incluyendo la Gold Medal of London's Royal Astronomical Society, siendo la segunda mujer en recibir el reconocimiento tras Carolina Herschel. Luego de esto, Vera Rubin continuó sus investigaciones enfocándose en el estudio de las curvas de rotación de las galaxias, comenzando con la galaxia de Andrómeda. Vera fue pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Sus mediciones probaron que las curvas de rotación galácticas se mantenían planas, contradiciendo el modelo teórico y siendo la evidencia más directa y robusta de la materia oscura. Vera Rubin recibió muchos reconocimientos como miembro de la National Academy of Science, incluso en su discurso declaró que, abro comillas, la fama es efímera, mis números significan más para mí que mi nombre. De igual forma, recibió la Medalla Nacional de la Ciencia, Rittmeier Memorial Award, premio Weisman Women and Science, premio Gruber de Cosmología, medalla Bruce del Astronomical Society of Pacific, medalla James Craig Watson de la National Academy of Science, entre muchos otros premios y reconocimientos. A lo largo de su carrera, Vera tuvo que luchar para ganarse la credibilidad como astrónoma y por ello siempre trató de ayudar y animar a los jóvenes a seguir sus sueños, de investigar el universo. Asimismo, también se acercó a los niños a través de un libro titulado, mi abuela es astrónoma, para que sintiera la felicidad que ella experimentaba contemplando el cielo nocturno. Vera nunca buscó prestigio ni aclamaciones, su objetivo siempre fue la satisfacción personal que se deriva de los descubrimientos científicos, así que recuerden a Vera Rubin como esa científica que inició su camino en la astronomía observando cada noche el cielo desde su cuarto. Y ahora pasemos a hablar sobre el maravilloso trabajo que hacen mujeres colombianas en el campo de las astrociencias. En esta ocasión tenemos a Luisa Fernanda Cardona Torres Pereirana, ella hizo su pregrado en ingeniería física en la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde estudió la metodología para la detección de estrellas variables en cúmulos estelares por análisis fotométrico en el observatorio astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Posterior a esto, viajó a México a continuar con su maestría en el Instituto Nacional de Astronomía Óptica y Electrónica INAOE, en donde estudió la determinación de tasas de formación estelar en galaxias sumelimétricas del Extendent Growth Strip. Hoy en día, Luisa realiza su doctorado en el INAOE sobre las tasas de formación estelar en campos profundos, pero dejemos que sea ella que nos cuente un poco más. Luisa, bienvenida a Mujeres en la Ciencia. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu trabajo de investigación? Sí, claro. En este momento estoy haciendo mi doctorado en astrofísica, donde estoy estudiando las propiedades de las galaxias submilimétricas. Son galaxias con altas tasas de formación estelar, forman muchas estrellas y tienen altos contenido de polvo. Por esto mismo, son principalmente detectadas en las bandas milimétricas y submilimétricas, es decir, con radiotelescopios. Sin embargo, estoy estudiando también la contraparte óptica de esas galaxias, es decir, cómo se ven en otras longitudes de onda y comparándolas con otras galaxias de esa misma región. Entonces, es una especie de trabajo estadístico de las propiedades de esas galaxias en comparación con otras. ¿Qué es la radioastronomía y qué objetos se pueden estudiar? Bueno, la radioastronomía es el área de la astronomía donde en vez de estudiar y observar el universo con telescopios que tienen espejos y lentes, lo vemos con antenas de radio. Por lo tanto, estamos detectando la emisión de radiación del universo, pero que se encuentra en esas longitudes de onda de radio y de milimétrico y submilimétrico. No son fotones visibles, no podemos verlos con nuestros propios ojos, pero estos instrumentos nos permiten explorar esa región del universo que no es parte del óptico, del visible. Y podemos estudiar gran cantidad de objetos, por ejemplo, las galaxias polvorientas polvorientas que yo estudio. Podemos observar los discos protoplanetarios, podemos observar nebulosas y qué se encuentra dentro de ellas. Gran cantidad de objetos del universo emiten en estas longitudes de onda y nos permiten ver regiones que no se pueden ver en el óptico. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera profesional? Bueno, hay algunas materias, algunos estudios donde he tenido dificultades y entonces hay que dedicarle bastante tiempo, bastante esfuerzo para lograr resolver ejercicios, entender temas que son difíciles de por sí. Y también otro aspecto que es un poco difícil es el alejarte de tu familia para poder ir y estudiar una maestría, un doctorado y continuar tu carrera, sobre todo en la astronomía que en muchos momentos pide que nos movamos de un lugar al otro para hacer observaciones o para precisamente continuar los estudios. Sin embargo, considero que he sido muy afortunada de contar con el apoyo de mis padres, de mis profesores, de mis profesoras y pues de muchas personas que me han guiado por este camino y muchas personas que he conocido a lo largo del camino y con las que he podido compartir esas dificultades. ¿Algo que te gustaría decir a todos los niños y niñas del Atlántico que nos escuchan en estos momentos? Me gustaría decirles que sueñen, que exploren, que investiguen, que sean curiosos y que exploren este mundo que tiene tantas cosas maravillosas para conocer y para aprender de él, que cada uno tiene una visión particular que puede aportar a la ciencia o a la rama a la que se dediquen, ya sea las artes, música, humanidades y que sigan adelante con sus sueños. Y esto ha sido todo por hoy en esa sección llamada Mujeres en la Ciencia. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Mujeres en la Ciencia Y en esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, hiperosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es... ¿Dónde lo viste? En unos cuantos miles de millones de años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se fundirá en un solo abrazo cósmico con nuestra vecina más cercana, la galaxia de Andrómeda. Pero, ¿cómo ocurrirá esto? Dentro de 4 mil millones de años, la Vía Láctea, nuestra galaxia, chocará contra Andrómeda, nuestra gran vecina en espiral. Las galaxias, tal y como las conocemos, no van a sobrevivir a este enorme choque. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Pareciera que estuviéramos participando de alguna película sobre el espacio. No, 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 nada de eso. No se trata de un capítulo sacado de una historia de ciencia ficción. Es una predicción científica real. Nuestro sistema solar, sin embargo, sí sobrevivirá a esta gigantesca colisión. En este punto, el Sol no será aún una gigante roja, pero habrá crecido y será lo suficientemente brillante como para tostar la superficie del planeta Tierra. No quedará forma de vida alguna para aquel entonces, aunque será una georeografía cósmica bastante espectacular. Actualmente Andrómeda y la Vía Láctea están separadas por unos 2.5 millones de años luz. Propulsadas por la gravedad, las dos galaxias se están precipitando la una hacia la otra a una velocidad superior a los 400.000 kilómetros por hora. Pero incluso a esa velocidad no se encontrarán hasta dentro de unos 4.000 millones de años. Entonces, las dos galaxias colisionarán y volarán una a través de la otra dejando un bucle estrellado y gaseoso en sus estelas. Durante eones, la pareja continuará acercándose y se llegará a romper, revolviendo las estrellas y redibujando las constelaciones hasta que finalmente, tras unos miles de millones de años, las dos galaxias se fundirán. La Vía Láctea está destinada a sufrir un gran cambio en su apariencia durante el encuentro, el cual se predice que tendrá lugar dentro de 4.000 millones de años. Es probable que el Sol sea arrojado hacia una nueva región de nuestra galaxia, pero la Tierra y el Sistema Solar no están en peligro de ser extraídos. A pesar de que las galaxias chocarán una contra la otra, las estrellas que hay dentro de cada galaxia están tan separadas que no colisionarán con las otras estrellas durante el encuentro. Sin embargo, las estrellas serán arrojadas hacia diferentes órbitas y lugares con respecto al centro galáctico actual. Las simulaciones muestran que nuestro sistema solar probablemente sea lanzado mucho más lejos del núcleo clásico de lo que se encuentra hoy día. Los científicos coinciden en el que al final de este proceso nacerá una nueva galaxia muy diferente a las actuales, elíptica y no espiral como la Vía Láctea y Andrómeda. A esta desde ya se le bautizó como la galaxia lactómeda, aunque es bastante improbable que para ese entonces existe la civilización humana para contemplar este espectacular choque. Cuando miramos hacia el cielo, todas las estrellas que vemos se encuentran en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que contiene todos los planetas alienígenas vistos por los humanos y probablemente miles de millones más existen en todos los confines de la galaxia. Hoy vamos a aprender algunos datos y curiosidades sobre la Vía Láctea que te dejarán boquiabierto. Uno de esos datos que te dejarán boquiabierto es que la Vía Láctea en su mayoría es plana. Nuestra galaxia tiene de media 100.000 años luz de diámetro, pero solo 1.000 años luz de ancho. Dentro de este disco aplanado, aunque ligeramente deformado, el Sol y los planetas están incrustados en un brazo curvo de gas y polvo conocido como el brazo de Orión, por lo que el sistema solar se encuentra a unos 26.000 años luz del turbulento núcleo de nuestra galaxia. Nos movemos. El sistema solar avanza a través del espacio interestelar a más de 800.000 kilómetros por hora. A ese ritmo tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta a la Vía Láctea. La última vez que nuestro planeta de 4.500 millones de años estuvo en este mismo lugar, los continentes estaban dispuestos de forma diferente. Los dinosaurios acababan de aparecer, los mamíferos todavía tenían que evolucionar muchísimo y tenía lugar la acción masiva más profunda de la historia de nuestro planeta. Un evento conocido como la Gran Mortandad. Hay un monstruoso agujero negro en el centro de la galaxia. El agujero negro supermasivo, denominado Sagitario A, tiene más de 4.000 millones de veces la masa del Sol. Nunca hemos observado este objeto de forma directa, ya que está oculto tras densas nubes de gas y polvo. Pero los astrónomos han sido capaces de seguir las órbitas de nubes de gas y estrellas cerca del centro de la galaxia, lo que les ha permitido deducir la masa de este peso pesado cósmico que se enconde entre bastidores. Nuestro Sol es una estrella entre varios cientos de miles de millones. De hecho, hay 100.000 millones de estrellas en la Vía Latia. ¿O son 300.000 millones? ¿O 400.000 millones? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que muchas de ellas son estrellas tenues de poca masa que son difíciles de detectar a grandes distancias cósmicas. Y hay gigantescas nubes que ocultan el núcleo de estrellas más cercano a nuestro centro galáctico. Los astrónomos han estimado la cantidad total de estrellas basándose en la masa y el brillo de la Vía Latia, pero es bastante difícil determinar cifras mucho más precisas. Hoy lavarse las manos no es ser cobarde, es entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Con una caricia, di te quiero. Con tus manos limpias, di te cuido. Lávate las manos, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Somos Gobernación del Atlántico. Y ahora, en una de las secciones que más nos gusta, porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy. El espacio para el espacio. Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo. Es muy frecuente encontrar personas no vinculadas con el tema de las ciencias espaciales que confunden algunos términos. Intentaré darles claridad antes de tocar el tema de hoy. Los temas que usualmente causan confusión son El primero, sistema solar, corresponde a nuestro vecindario compuesto por una sola estrella a la que hemos denominado el Sol. Un grupo de planetas atados por la gravedad entre los que se encuentra la Tierra y una cantidad alta de otros cuerpos menores como los asteroides, meteoroides y cometas. No hay millones de estrellas en el sistema solar, solo hay una. Por eso se llama sistema solar. El segundo concepto, constelación. Solo es una ilusión. El segundo concepto, corresponde a grupos convencionales de estrellas vistos desde la perspectiva de la Tierra. Es como si quisiéramos armar figuras de aquellas cosas que conocemos uniendo esas estrellas con líneas imaginarias. Hay solo 88 constelaciones aceptadas por la astronomía moderna, aunque distintas civilizaciones inventaron las suyas. De hecho, una noche podrías mirar al cielo e imaginar tus propias figuras tomando las estrellas que veas como referencia. Finalmente, una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidas gravitacionalmente en una estructura gigantesca. Nuestro sistema solar, por ejemplo, es una ínfima parte de la galaxia de la Vía Láctea de la que hace parte, al igual que otros 200 mil millones de sistemas estelares que hacen parte de la misma galaxia. Estos sistemas estelares tienen un número indeterminado de planetas. Eso me lleva al tema de hoy, las galaxias. Ya he dicho que nuestra galaxia es la Vía Láctea, una enorme estructura de forma espiral barrada compuesta por una población de estrellas que podría estar entre las 200 mil y las 400 mil millones. Su diámetro se ha calculado en 200 mil años luz. Esto significa que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, que son 300 mil kilómetros por segundo, tardaríamos 200 mil años en cruzarla de uno al otro extremo. Nuestro diminuto sistema solar se encuentra a una distancia de 26 mil años luz del núcleo galáctico, alrededor del cual realiza una vuelta cada 200 millones de años aproximadamente. Se sabe que en el núcleo de la mayoría de las grandes galaxias hay agujeros negros supermasivos. En el caso de la nuestra, tiene uno al que se le calcula dos millones y medio de masas solares. Vista desde la Tierra, se muestra como una tenue banda de luz que cruza el cielo en una noche despejada y sin luna. Esa banda corresponde al polvo interestelar y a las estrellas que se encuentran tan lejos que no podemos resolverlas a simple vista. Las estrellas que vemos en las noches también hacen parte de nuestra galaxia de la Vía Láctea, pero se trata exclusivamente de aquellas que están cerca de nuestro sistema solar. Saliendo de nuestra galaxia, hay otras. Nuestras vecinas más cercanas son la Pequeña y la Gran Nube de Magallanes, dos galaxias enanas pertenecientes al grupo local que se hacen visibles como dos manchas blanquecinas en el hemisferio sur. Luego, a una distancia de dos millones y medio de años luz, encontramos a la gigante galaxia de Andrómeda, una espectacular estructura espiral que compite en tamaño y masa con la nuestra. Se sabe que Andrómeda y la Vía Láctea tienen una posibilidad de hacer colisión dentro de 5.000 millones de años, lo que causaría una deformación de las estructuras de ambas y quizá formando una mega galaxia a la que desde ahora se le ha llamado Lactómeda. No sabemos cuántas galaxias hay en el universo, pero su número se ha calculado en 2 billones solamente en la parte del universo observable, este número con seguridad será mucho mayor. Históricamente, las galaxias se han clasificado de acuerdo a su forma, siendo elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. Las elípticas tienen una forma que puede variar entre un elipse y una esfera, y suelen contener estrellas muy viejas. Las galaxias espirales tienen forma de disco aplanado hacia los extremos y con una protuberancia en el centro, y brazos que se enrollan a su alrededor dándole su forma característica. Las espirales pueden encontrarse además en 3 clases, las espirales con brazos de formación estelar como Andrómeda, las espirales barradas que tienen una barra de estrellas atravesando el núcleo como la Vía Láctea, y las galaxias espirales intermedias, que de acuerdo con su morfología se encuentran en un punto intermedio entre los dos tipos anteriores. Las galaxias lenticulares que parecen estar en un punto también intermedio entre las galaxias elípticas y las espirales, y por último las galaxias irregulares, que son aquellas que no encajan en ninguna de las anteriores clasificaciones y su forma es un poco difusa. Cada una de estas formas corresponde a un proceso evolutivo que las lleva de ser espirales o espirales barradas a lenticulares y finalmente elípticas. Los estudios realizados en el espacio profundo indican que la fuerza de la gravedad reúne a las galaxias en grupos o cúmulos de galaxias. La Vía Láctea hace parte del llamado grupo local compuesto por tres galaxias gigantes que son la Vía Láctea, Andrómeda y la llamada Galaxia del Triángulo, y unas 40 galaxias de menor tamaño. A su vez, nuestro grupo local es parte de una estructura mayor llamada el Supercúmulo de Virgo, que contiene al menos 100 grupos o cúmulos de galaxias. Es sin duda un concepto asombroso. Y ahora que sabes más sobre las galaxias, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Busquemos una nueva oportunidad para reunirnos y hablar de este y otros temas de interés. Hoy taparnos la boca no es callar, es decir, te quiero. No te calles, sonríe. Con tus ojos, di te quiero. Con tus ojos, di te cuido. Úsa tapabocas. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Y esto ha sido todo en esta ocasión de Este es mi espacio. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.